El ama de casa está harta de la vida, es nuestra habitual sección, que tiene una multiplicidad de funciones, pero también tiene numerosas monografías. El cuidado de las uñas, atención, tenemos también reparando el secador de pelos, repelentes naturales, repelentes naturales es una hermosa canción. Hay una ola de mosquitos en ese momento. Sí, sí, a ver qué dicen los mosquitos, nada, es imposible, pero para repeler polillas, fíjese, eh... ¿Nastalina? No, no, aquí dice... Naturales, estamos hablando. Proceder a humedecer pelotitas de algodón, tengo nombre. ¿Cómo me dicen? Tengo nombre. ¿Cómo le dicen? Tengo nombre, nada, no estaba bola de nieve. Pelotitas de algodón. Con tres gotas de lavanda y tres de citronela y empiece a tirarles a las polillas. ¿Qué es la citronela? Hasta que le acierte. ¿Qué es la citronela? Yo conozco las citronesas. Sí, sí. Vamos al cuidado de las uñas, eh. Al cuidado de las uñas. La verdad que es agradable que es una persona cuando uno le mira las manos y que tiene las uñas perfectamente. Perfectamente, pero no solamente eso, sino que cuando uno tiene las uñas blandas, rotas, no se puede rascar adecuadamente. Sí, claro. La uña, ¿por qué tenemos uñas los seres humanos? Para rascarnos, ¿verdad, doctor? Tenemos aquí al doctor Gabriel Rolón, psicólogo y antropólogo. A ver, piense usted por un segundo, ¿para qué tienen las uñas los animales? Para rascarse, evidentemente. No, no, no. ¿No vio lo que son los monos? No, el festival del rascado. Claro. Tienen las uñas porque, los hombres, porque es el resabio de alguna garra, ¿sí? Es decir, cuando la mano era necesaria para cazar, para triturar, Carmen. Y por eso ahora, bueno, que se va atrofiando, que es la versión necesaria. Si eso es una garra, bueno. Estoy viendo cómo se frotan las manos. Esas son dos garras, serían dos garras. Ya no. ¿Qué va a cazar con eso? No, ya. No, ya. Nuestro nivel evolutivo no se utiliza. Pero la uña tenía... En realidad, en vez de venir evolucionando, venimos cada vez peor, señor. Antes yo tenía unas garras que te las ensartaba hasta la derecha. Y ahora, mirá qué uñas que tengo que ni para rascarme. Me tengo que rascar contra la pared. Sí. Porque no me alcanza la uña. Bueno, pero, doctor, ¿hay algún específico para fortalecer las uñas que yo pueda o tomar, o utilizar para remojar las uñas? Bueno, tomar calcio. Tomar calcio, anote. Tomar calcio. ¿Y la uña en qué me la remojo? Porque a mí me gusta la uña afuera. ¿Le puedo dar una fórmula de calcio casera que todo el mundo puede acceder y muy sencilla? A ver. ¿Se pone un limón entero? Sí. El jugo, perdón, el jugo. Ah, entonces no entero el limón, solo el jugo. El jugo de un limón. Pero el resto del limón lo tira. Se tira todo el limón prácticamente, excepto el jugo. El jugo del limón y lo que se pone entero es un huevo. Mucha gente dijo claro desde la tribuna. La clara. La clara dijo, no, clara. Dijo clara. Bueno, no importa. O la cáscara. Pon el huevo entero. Lo pone durante un día. ¿Sabes cómo te da el huevo? ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo trabajo! No puedo estar mirando todo el día el vaso ahí. ¿Qué pasa? El huevo desprende todo el calcio de la cáscara. ¡Oh! Y queda el huevo blando. Y queda todo el calcio... Tiene razón. ¿Usted sabe que por una vez en la vida el señor tiene razón? Sí, sí, pero esto me gustó mucho más que las uñas. Un huevo blando para sorprender a mis amistades. Imagínese. Yo no digo nada y pongo en la huevera de la heladera unos huevos blandos. Sí. Que son iguales a nosotros, pero blandos. El tipo va a agarrar los huevos y cuando los agarre, imagínese su sorpresa. Aparte se le rompe. Claro. En la mano. No es seguro. Sí, sí, se le rompe en la mano. ¿Sabe qué es mejor que ponerlo en la huevera? Ahora, usted póngalo en un plato, un platito, al lado cuando va a comer, como si fuera un huevo duro que le toca uno a cada uno. ¿El tipo lo va a romper? O sea, cuando el tipo lo agarre para romperlo, a sí mismo el huevo le está... Le explota la mano como una bomba. Sí. Una bomba, una bomba, no sé exacto. Bueno, pero eso, todo eso, el calcio que usted le sacó a los huevos se le va a las uñas. Queda depositado junto con el jugo de limón, concentrado, es calcio puro. Y se lo toma usted y le empiezan a hacer unas uñas que puede estar en condiciones de rascar la pared. Tiene razón. ¿Es verdad o no? Sí, es verdad. Usted sabe que hay un afrodisíaco que hacían los orientales. Los uruguayos, sí. Que consistía justamente en poner dos o tres huevos sumergidos en el limón para observar todo el calcio. Después se lo tomaban. Después le agregaban miel, algunos frutos secos. Sí, y un poquito de lo que sería para nosotros la grapa, por ejemplo. Sí, el señor Chisotti en persona. Claro, usted lo mezcla, lo deja... Es un hueso de forma líquida, directamente. Un hueso líquido. Un hueso líquido, el famoso hueso líquido. Muy bien, señora, cuando usted tenga las uñas muy deterioradas, conviene hacerse rascar por un conocido. Usted le pica y hay muchos picores. Ahora, esta es la época de las alergias y de los picores. Por ejemplo, árboles que están largando en este momento. Todos, largan todos. Yo llego a mi casa y no sé dónde empezar a rascarme. Porque yo no me voy a rascar en público. Claro, no. A mí no me gusta rascarme, como algunos conductores de televisión que se empiezan a rascar. Tráganme a disimular. Claro, que la cámara los toma medio cuerpo y usted ve que... Se están moviendo, se están rascando donde la cámara no les toma. O por ahí que se ponen contra un decorado. Contra el escritorio de Sanseverino. Sí, el escritorio de Sanseverino. No, yo llego a mi casa y me rasco por todo lo que no me rasqué en la tarde. Y no sé por dónde empezar, de tantas... No, y aparte, si hay algo que tiene el picazón, es que es móvil. ¿Qué cosa? El picazón. El picazón. Es móvil. Usted lo rascan al lado y aparece al lado. Bueno, ¿por qué pasa eso? Eso es psicológico, que esa picazón se moviente, que usted se va a rascar en un lugar y se le trasladó a otro. La espalda la tiene que rascar íntegra. Empieza por un seguimiento y tiene que rascar toda la espalda. Ah, no, usted no está bien. Aquí hemos hablado mucho de un fenómeno muy curioso, que es que para rascarse en un lugar tiene que tocar y pasar las uñas por otro. Usted le pica en un lugar, pero el rascado es en otro. A mí me pasa muy seguido. Me pica atrás de la rodilla y yo me rasco la cabeza y no me pica más atrás de la rodilla. Pero si me rasco atrás de la rodilla me sigue picando. ¿Por qué es eso, doctor? Buenas tardes. Ah, no. Disculpe, me estoy rascando. Ajá. No, mire, es cierto que hay puntos que están interconectados en todas partes del cuerpo, pero... ¿Cómo interconectados, doctor? Es muy grave eso que están diciendo. No, es muy sencillo. Bueno, usted puede presionando alguna parte del cuerpo generar una reacción en otra. Oh, extraordinario. Hay puntos donde usted lo presionan y, por ejemplo, usted va a mover la mano sin que le toquen la mano. Porque se estimula un nervio que le da un punto que está conectado. No cae un lugar y le echó en el cerebro, por ejemplo. Bueno, no importa. Bueno, pero... Pero es lo que le decía de la espalda. Alguien le dice, me rascan la palma y me rascan. Y nunca aciertar. Y el lugar es uno más arriba. Y más abajo. Y no hay ningún lugar abajo. Y la verdad es que ninguno es el lugar exacto. ¿Por qué es esto, señor? Ahí debe haber algo raro, ¿no es cierto? Algo que le pasó a usted cuando era chico. No, ¿qué tiene que ver la infancia con que le pique la palma? Su madre no le acertaba nunca a dónde rascarle. Ajá. No, no. Por eso lo mejor es rascarse uno mismo. Y bueno, pero si uno no tiene uñas... Pero si no tiene rascador usted... No, yo tenía... ¿No tiene esa manito rascadora, Dios, que venden? No, no, no se consigue. ¿No, en serio? No se consigue. Yo tenía, en tiempos que era más próspero, ¿no? Un señor que... De confianza. Que me rascaba. Que me rascaba. Directamente. ¿Solamente para eso? Ovaldo. Ovaldo, le decía yo, para ahorrarme la S. Y... Bueno, me pica. Ovaldo, me pica. Ovaldo, tal lugar. Incluso teníamos... Para no andar diciéndole, ponerle, me pica... Atrás de los garrones. Sí. Que daba feo. En algunos lugares esto se puede mencionar, ¿no? Donde Ovaldo le pica. Te digo en público. Sí, claro, claro. Entonces yo me había dividido el cuerpo humano en secciones. Ajá, ¿y cómo eran...? En coordenadas que iban en forma vertical por número y en forma horizontal por letra. Por ejemplo, me pica A1. Era como una gran batalla naval, usted. Como una batalla naval. Me pica B2. Me pica... D7. Sí. Bueno. Sí, ahí voy. Hoy cobro a doble, dice. Ajá. Y esto se repite atrás o adelante, ¿no? Me pica A4 adelante, B9 atrás. Sí. ¿Entiendes? Entonces, Ovaldo, inmediatamente... Sí, lo que pasa es que... Usted es un lujo. Y su lado, ¿eh? Ovaldo, no entraba en la conversación ni nada. Vivo que hay algunas personas que vos las contratás para arrancar y se meten. O estás con tu novia y... Ah, pero que usted lo tiene incluso cuando está con gente. Ah, sí, sí. No, ¿quién me iba a rascar? Yo salía con mi novia, por ejemplo, y Ovaldo venía caminando cuatro o cinco pasos atrás, ¿cierto? Siempre... Sí, sí, sí. Discreto. Discreto. Hacía que miraba para otro lado. Cuando a veces nos deteníamos con mi novia a saciar nuestra lujuria contra un portal, porque por ahí se nos cruzaban los bajos instintos, Osvaldo hacía que miraba para otro lado. Ah, fatal. Salvo cuando yo por ahí detenía el accionar lucurioso y decía, Osvaldo, B4, por favor. Mientras se abrazaba a mi novia le seguía diciendo, Adelante o atrás. Una noche como esta, no la viví nunca en mi vida. Ya está, Osvaldo le decía. Y Osvaldo se marchaba. Pero después, después ya empezó, no me gustaba, como empezó a trabajar mal. ¿Aresgando? ¡Aresgando! Me rascaba así nomás. Así, con la yema de los dedos. Sí, Osvaldo, rásquenme bien. Y cuidado que también están los que se pasan al otro extremo y rascan con una maldad. Sí, sí. También, a veces... Descargan su propia frustración de tener rascado. Sí, porque él solicitó un reajuste y yo se lo negué. Y entonces ya me empezó a rascar... A reglamento. A reglamento. Y por ahí yo le decía, B8 y él me rascaba a siguiente. Sí. Claro. Que empezó a tener poca puntería. Claro. Y un día le dije, mire, Osvaldo, Usted ya no me rasca como antes. Osvaldo. Y me dijo, bueno, ultimadamente, dice... ¿Ultimadamente? Como decía Cantinflas. Ultimadamente, dice, me voy. ¿Sabe qué? Y acá dice... Y estuvo... ¿Sabe qué? A5. A5. Y le digo, ¿y a qué se va a dedicar, Osvaldo? Son cosas mías, qué sé yo. Y mire lo que es la maldad. Un día lo fui a visitar justamente a Juan Alberto Badía. Ah, allá, lo de la vieja. Acá son las viejas. Acá son las viejas. Acá son las viejas, la vieja Badía. Sí. Y bueno, por ahí estábamos conversando. Él dice, mirá, te voy a contar mis últimos éxitos, ¿no? Empecé a contarme. Y por ahí dice, Osvaldo. ¿Y apareció Osvaldo? Sí, Osvaldo. Y le dice, rásqueme, dice, rásqueme. Y pues empezó a rascar el malote, Badía. Y le digo, ¿y este muchacho? Dice, no. ¿Cómo vino recomendado? ¿Cómo? Le digo, pero si... Y después, le digo, pero Badía, vos entonces le hiciste una oferta cuando él estaba trabajando para mí. Le dije, no, 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 dijo, mientras el otro lo rascaba. Este noche olió. Pero, bueno, le digo, está bien, le digo, está bien, hace lo que quiera, le dije, ¿no? Se lo ofendió a usted. Sí, 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 se lo ofendió, digo. Yo rascándome contra las paredes del Banco de la Nación, en las puertas giratorias, voy, espero que empiece a moverse la puerta giratoria y me paro ahí para rascarme porque no tengo cómo y vos, que te decías mi amigo, me sustrajiste al rascador que yo tenía. Ah, le digo, le digo, hacete rascar. Lo que quieras, digo, pero a mí no me importa. Qué bárbaro. ¿Sabes lo que es un utensilio para rascarse muy aconsejable y que es barato? Un charango. Y a mí me lo dijo Jaime Torres. Jaime Torres se rasca con un charango. Me dijo, dice, yo me rasco con... Con la parte del peludo. Claro. Le digo, ¿qué te pica? Encerró. Incluso, incluso si lo tiene vivo el peludo lo puede amastrar. Claro, lo puede amastrar. El peludo le camina. Que tiene ahora Jaime Torres, charangos muy frescos que son con el peludo vivo. Pero tenga cuidado porque va por el peludo traicionero. Sí, sí, peludo traicionero. Pero él me dijo que él se rascaba con el peludo. Ajá. ¿No sería un tipo? ¿Eh? ¿No sería un tipo que él tenía maltratado? No, no, no. Se rasca directamente con el charango. Ajá. No, para mí... Mejor la quena. Sí. Mejor la quena. Según el lugar. Mejor la quena. Según el lugar. Si es una superficie amplia, conviene el charango. Porque el charango es medio ríspido, es medio rieboso. Y se lo pasa y le rasca casi un metro cuadrado, es menos que un rayo canta. Pero la quena es más precibista. Y la quena, la quena, la quena no. No, la quena que no. La quena también. Pero la quena que llega a lugares precisos. Cuando uno necesita precisión, la quena. Es como un puntero. Sí. Bueno, yo cuando era adolescente, ¿sabes lo que usaba? Por ahí era muy bestia, porque era muy impulsivo yo. Sí, sí. No veía. Un tenedor. Me rascaba con un tenedor. ¿Qué es lo que usaba? Pero me lastimaba prácticamente. Me quedaba todo rayado. ¿Y con láser? No probé. ¿Qué con el cosito ese que le apuntan ahora? Con el cosito, bueno, pero debe haber algún láser que te rasque. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Esta es la cosa acá. Sí, la casa del láser. La casa del láser. ¡Uy, qué bueno! Bueno, ¿verdad? Sí. Sí, porque estaba pasando por la vereda. Ajá. Sí, ¿qué es lo que usted decía? Bueno, nosotros vendemos utensilios especialmente para profesionales, veo que ahora hay mucha intervención quirúrgica en la sala. Claro, ¿cómo hacen? Por ejemplo, ¿te cortan con el... corta el rayo láser? Lo penetra el rayo láser a usted. Eh, impresión. Claro. No, pero usted no sabía... Usted, por ejemplo, explíquemelo. Por ejemplo, a ver. Usted, yo tengo una bola de grasa... Tengo un cálculo, digamos. Un cálculo. ¿Cuánto, cuánto, por ejemplo? ¿Cuánto qué? ¿Qué cálculo va a hacer? Un cálculo. Usted tiene una piedra. Ajá. Sí, supongamos usted tiene una piedra adentro. ¿Adentro de qué? De la vesícula, por ejemplo. Ah, ahí está. ¿Sí? Y comió una piedra y no la pudo digerir. Y no la pudo... No va a comer una piedra, ni más. Eso es arenilla que se va a juntar. Bueno, no importa. Bueno, no importa. Entonces, el tipo te corta la piel, viene el médico, mete la mano y te saca la piedra. No, señor. Tira la mano y esconde la piedra. Pero aparentemente no es la técnica. No. ¿No? No, le pasamos así, este... El interior de su cuerpo nosotros lo vemos en un televisor. Ajá. ¿Sí? Veo vos, si estoy utilizado en algún canal especial. Sí, en un canal que... Canal oficial. Claro. Que transmite lo que nosotros estamos viendo. Sí, en el aparato complejo que nosotros tenemos. Bueno, ¿y? Bueno, y ahí hay una máquina láser que nosotros vamos localizando y cuando tenemos justo la mira, como si fuera, como si usted fuera a disparar un arma. Sí, sí, pero usted me abre un agujero o no. No, señor, no lo dice. ¿Y qué hace entonces? Se penetra así el láser directamente hasta la piedra y le va a hacer un agujero chiquitito, apenas invisible. Ah. Qué buena pregunta, pero si usted tra pasa una piedra, ¿qué pasa con todo lo que hay alrededor de la piedra que está doblando? Le apunta el culo y le pega el campanario, señor. No. No, señor. Yo vi un amigo que se hizo operar con rayo Lager, ese que dice... Lager. Y dice, se lo fue a operar del apéndice. Y justo se movió. Y no sabés cómo lloraba este muchacho. Le quedó una bofinita. Sí, sí. ¿Y no sabés lo que me pasó? No sabés dónde me pegaron. Así que yo le tengo miedo, señor. Sí, le erra. Yo le tengo miedo. No, pero nosotros lo dormimos. Es que me importa que me duerman. No, pero yo no me... Lo atamos. A mí me gusta la operación como antes, bien sangrienta. Sí. Y viene el tipo con... Cicatrices largas. Sí. Acionizadas le quedan. Al lunes siguiente dice, mirá, mirá la operación que me hicieron. Es una cicatriz mal hecha. Y todo fruncido de un lado, una panza. Parece bordado, sí. Sí, sí. ¿Qué bordado? Madre. Pero tiene una ventaja. Yo he visto operaciones, señor. Que tenés un lado todo liso y el otro todo fruncido. Porque te lo cosen mal. Porque los tipos son buenos médicos, pero malos costureros. Pero lo que pasa es que a veces el médico se cansaba después de presentar la regla. Le dejaba la costura a algún auxiliar. Bueno, coselo vos. Al del bufé, que estaba ahí, había venido... Le tiraba unos mangos. No, haciendo un matambre el tipo en el bufé. Dice, a ver, vos terminás de coser bateñato. Bueno, o a un señor amigo mío, las cosas que pasan a veces, lo largaron de cosido. ¿Qué? ¿Se lo olvidaron? Se lo olvidaron de coser. Ah, empezaron a guardar los instrumentos. Se lo guardaron, vio todo bien, todo bien. Se despertó. Se fueron, lo taparon al tipo, váyase, y se váyase para su calle. ¿De dónde lo habían operado que hizo? Sí, lo operaron acá de la panza. Se lo tajó en la panza, todo el ardomen. El ardomen. Y el tipo fue a la casa. ¿Le dieron el alta? No se dio cuenta, le dieron el alta. Estaba en camiseta, el tipo ni se miró, vio como esto. ¿La depresión? No, no se miró. Y por ahí, al domingo, se puso en cuero así a tomar sol. Y se le escapaba el ardomen. Los chinchulines. Y había misistas, la mujer le dice, ¿eh? ¿Qué hace? Ferromualdo. ¿Qué hace? Pasó mucho para el riñoncito. Así que operaron. Y no me cosieron. Y... Le dejaron como un bolsillo. Le dejaron. El tipo se tapaba, así, que se o se puso algo. Y simulaba, el tipo se hacía el napoleón. Y... No podía hacer cuenta. Se lo cosieron, se lo cosieron, se lo cosieron de mala gana, le dieron un punto, ¿sabes? El tipo se hacía un chupado para adentro, porque... Si... Claro, o sea, se le encantaba, se le escapaba el estómago para afuera. Una tos y se le quedaba todo para afuera. Ah, sí, sí. Pero sí que hay que tener cuidado. Yo antes de... Con pegamento. Antes de irme del hospital, que a ver que me operan, le digo, un momento, señor. Se revisa bien este momento. Me reviso, a ver, me cerró la herida. Ahí así. Está muy bien, está muy bien. Como, bueno, aquel viejo episodio donde se olvidan algún instrumento adentro del tipo. Por lo general los instrumentos se cuentan, le digo. ¿Cómo? Que por lo general se cuentan los instrumentos. ¿Cuando termina la operación? Claro, el instrumentista va llevando la cuenta de los instrumentos que pasa y cuáles son. Y después, cuando termina la operación, hace el recuento de recuperarlos para que no ocurra eso que ha pasado. A ver, dice. Se romparon también. Había 20 cuando empezamos. ¿Cuántos hay? 14. 21. Y se cortamos de más. Esto, esto, esto. No, dile. Este lo tenía dentro de otra operación. Es más, lo operaron para eso en realidad, recuperar. Sí, sí, sí. Usted, así como médico. Un psicólogo en realidad, pero bueno. ¿Conoce casos de gente que se le quedó algo adentro? Una cejera, un bisturí, una tovalla. Alguna cosita adentro alguna vez ha quedado, me ha contado algún médico. Ah, sí. Sí. Como qué, una cosita adentro, como qué, un estuche de unos anteojos. No, 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 no tanto. Algún instrumental pequeño, algún cucharín, alguna de esas cosas. Y eso, ¿el cuerpo lo digiere, lo asimila, lo, de alguna forma sigue su rumbo natural? No. ¿O se queda ahí firme como...? No, no, no. O sea, ahí hay que extraerlo, porque si es un material de acero, por lo general, el cuerpo no lo va a digerir. Bueno, esto pasaba en la época de las costureras. De repente se tragaban una aguja. Sí, claro, se lo ponían acá en la boca. Para hilvanar el hilo y demás. Y por ahí suspiraban, estaba mirando la novela o escuchando la novela. A vos parecía Gabriel Corrado o Oscar Casco. Y decía Roberto Escalada y se tragaba medio kilo de alfiler. A un amigo mío que es cirujano, usted sabe que se le quedó su propio documento de identidad que lo tiene colgando en la cédula, vio que está con plástico. Sí, está platificada. Se le descolgó y se le cayó adentro del cliente, del paciente. Del paciente. Y lo cosió y le dejó la cédula adentro y no se dio cuenta. La identificación médica. Y cuando fue a buscar la cédula no la encontró. Después le hicieron una radiografía al paciente y tenía la cédula adentro. Aparecía sonriendo el doctor adentro. Sí, aparecía él, sí, soy yo. Y entonces, bueno, al principio empezó a ir junto a todas partes con el paciente. Ah, el tiempo tenía que presentar la matrícula. Y fue a votar con el paciente. Y se ve documento, mire, iba con los rayos X y miraba. Ah, sí. Y hasta que lo pudieron operar de nuevo, y ahí se lo sacaron la cédula, ¿no? Se lo sacaron la cédula. ¿Qué es eso? No sé, debe ser un aparato que indica si usted tiene algo acá en el estómago. Sí, es un monitoreo que tenemos. Bueno, vamos a dar paso, eh, doctor, ¿terminó la operación? Prácticamente. Bueno, eh, le decimos al caballero que se muero, vaya así, cualquier cosa le dice a su mujer. Yo tengo... Que le dé un puntito, un hilván. Tenemos que irnos nosotros. Eh, nosotros tenemos que irnos, porque el horario nuestro está hasta la... Escúcheme, me dejaron dos tajos, uno de cada lópez, una alforja de un motoquero. Vaya, buen hombre, vaya, pausa.